Así pasaron la noche varios policías de la Municipalidad de San José. ¿La razón? Están disconformes con un cambio de horario que se les aplicó y que, según afirman, les perjudica en el desplazamiento tanto para la llegada como para la salida de su trabajo. Nosotros trabajábamos de 10 a 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 a 10. Se nos cambió el horario en represalia porque nosotros presentamos unas denuncias por el pago de horas, tiempo extraordinario en tiempo nocturno. Nos cambian el horario de 5 de la mañana, entrar a las 5 de la mañana, salir a la 1 de la tarde, entrar después a las 11 de la mañana, salir a las 7 de la noche, entrar a las 5 de la tarde, salir a las 11 de la noche y entrar después a las 11 de la noche y salir a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana no podemos llegar jamás y nunca. Somos aproximadamente 200 oficiales que nos estamos viendo afectados al día de hoy. No tenemos ni para cenar porque no trajimos ni plata ni comida y pues aquí vamos a pasar la noche. ¿Ustedes sabían anteriormente que iban a salir a ese horario y no tenían cómo transportarse? Correcto, se nos dijo que no iba a haber transporte. Desde la Municipalidad de San José indicaron que los cambios se hicieron con base en lo que permite el código de trabajo. Lo que hemos hecho es ajustar horarios a resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, de tribunales que nos han de alguna manera obligado a hacer jornadas más cortas de trabajo y eso implica fraccionar el día. Evidentemente ha provocado ese cambio de horario, sobre todo los que salen a las 11 de la noche, un problema que estamos analizando, que estamos analizando para buscar alguna solución. Los trabajadores municipales valoran la posibilidad de una huelga, lo cual no ven posible desde la Alcaldía. A mí me parece que no tiene sentido y no se justificaría porque estamos buscando una solución. Y más bien los horarios que nosotros hemos ajustado se ha hecho en conjunto con el Ministerio de Trabajo. Los oficiales esperan llegar pronto a un acuerdo con los dirigentes de la municipalidad.